Lo primero que le interesa a un joven es acceder al mercado de trabajo, tener lo que se llama un primer empleo. Las cifras son desoladoras. Actualmente una parte importante de la juventud del mundo se le ha quitado el derecho a tener un primer trabajo. Las cifras de desocupación en la crisis mundial actual, causada por las desastrosas conductas individuales y macroeconómicas propias de los modelos neoliberales ortodoxos, son absolutamente inquietantes. Pero mucho peores son las cifras de desocupación joven. En este momento uno de cada dos jóvenes griegos no tiene trabajo. Uno de cada dos jóvenes irlandeses no tiene trabajo. En los Estados Unidos, si tomamos por un momento a la población de color, el 45% de los jóvenes de color no tiene trabajo. En Italia, el 26% de los jóvenes no tiene trabajo. En Francia, el 20% de los jóvenes no tiene trabajo. En Portugal, el 30% de los jóvenes no tiene trabajo. Los jóvenes que estaban estudiando en la universidad de 18 años a 25 años, o que querían entrar a la universidad, y que al mismo tiempo sabían que debían trabajar para poder seguir adelante con la universidad, no tienen a dónde trabajar. Y saben, muchos jóvenes graduados en la universidad no tienen a dónde trabajar. Súper calificados y súper desocupados. La crisis continúa diciendo presente. Entre julio y septiembre de este año se destruyeron más de 146.000 empleos. El grupo social más golpeado pertenece a los jóvenes entre 16 y 24 años. Los jóvenes no tienen lugar en un sistema económico en crisis estructural que no está produciendo trabajos. Y son tratados sin ninguna consideración en el mercado de trabajo. Son los más postergados, los discriminados, y se les ofrece como una salida temporaria en algunos lugares lo que se llaman contratos flexibles. Contratos flexibles quiere decir cero protección social, cero derechos de ninguna índole, y que en cualquier momento los pueden despedir. Además, son contratos de cortísimo plazo. Es una especie de nueva invención para tener mano de obra muy barata y sin ningún compromiso con la legislación laboral por la que tanto luchó el mundo durante los últimos dos siglos. El segundo problema de los jóvenes es que el acceso a educación fundamental para poder alguna vez tener un empleo está muy dificultado por el modo en que está funcionando el sistema económico actual. Sin calificación, sin tener un secundario completo, teniendo un secundario completo hay empleabilidad. Habría posibilidades que están muy limitadas por todas las cifras que mencioné anteriormente. En América Latina, solo uno de cada dos jóvenes terminó el colegio secundario. Pero además las cifras son totalmente desiguales. Si uno toma el 20% más pobre de la población de América Latina, que son los que necesitan trabajo desesperadamente, solo uno de cada cinco jóvenes termina el colegio secundario. En cambio, en el 20% del más rico de América Latina, nueve de cada diez terminan en colegio secundario. Según el hogar en que se nace, es la posibilidad de terminar o no los estudios. Hay algo muy claro. Como la educación es fundamental en el siglo XXI, todos los hogares tratan de que los chicos estudien más años, de que los chicos puedan completar una universidad o puedan completar un posgrado. Sin embargo, en los hogares de jóvenes pobres, la situación es diferente. Los chicos se ven presionados y obligados a salir cuanto antes al mercado de trabajo para agregar recursos a su hogar. En América Latina son 14 millones los chicos menores de 14 años de edad en que trabajan. La educación, por lo tanto, es un campo con dificultades importantes también para los jóvenes. Un tercer campo vital totalmente para los jóvenes es la familia. Los jóvenes son producto de familias. La familia es el mayor contenedor afectivo, moral, ético, en todos los planos que tiene un joven. Los jóvenes lo saben. En las encuestas recientes, contra lo que piensan algunos sectores que creen que la familia ya pasó al museo de la historia, cuando les preguntan a los jóvenes en las encuestas recientes ¿En qué institución de la sociedad confían más? Dicen en más de un 90% en América Latina, en la familia. Dicen en más de un 90% en la familia. La familia está en riesgo como consecuencia de la crisis económica y de la pobreza. Cuando en una familia hay desempleo por periodo prolongado, y eso está sucediendo en los Estados Unidos, en Europa, y en algunos lugares de América Latina, la familia no resiste el desempleo prolongado. El cónyuge masculino en situación de desempleo prolongado, en muchos casos, se va de la familia, destruye la familia. Por otra parte, para que haya familia, tiene que haber algo tan elemental como vivienda, como un hábitat razonable. En América Latina, por ejemplo, hay 128 millones de personas que viven en villas miserias, favelas o cosas similares. Es muy difícil desarrollar una familia en un solo ambiente con más de ocho personas y en medio de penurias económicas severísimas. Entonces, el derecho a la familia es difícil también para los jóvenes. No ven que puedan ganarse la vida, no ven que puedan tener un trabajo estable, no tienen una vivienda mínimamente razonable. Esas tasas se están subiendo. Yo les llamo la tasa de jóvenes que no tienen el derecho a la familia. En las clases medias y en las clases altas es tomar una decisión, casarse, constituir un hogar. En las clases humildes, en los desfavorecidos y en los desempleados. Y en las nuevas clases medias, convertidas en pobres, de la noche a la mañana, en los Estados Unidos, en Europa y en otros lugares, no hay el derecho a formar una familia. Hay un fenómeno de retorno masivo de jóvenes a vivir con los padres que está producido por condiciones económicas absolutamente desfavorables. En cuarto lugar, para los jóvenes es muy importante la sociabilidad. Para los jóvenes es decisivo el grupo de amigos. Pero ¿dónde se consigue el grupo de amigos? Se consigue en las escuelas normalmente y se consigue en el trabajo. Esos son los dos lugares centrales donde se arma la sociabilidad de los jóvenes. Y como el derecho a trabajo les está dificultado por todo lo que hemos mencionado anteriormente, y el derecho a la educación también, los ambientes de sociabilidad se hacen mucho más limitados. Vemos una multitud de jóvenes solitarios que se llegan en alguna de las expresiones extremas a formar las pandillas delictuales. Pandillas en donde los jóvenes, cuando se les preguntan por qué están en una pandilla delictual, contestan con frecuencia, ¿y dónde quieren que estemos? Es el único lugar que nos queda para tener un mínimo de sociabilidad y sentirnos que pertenecemos a algo en un sistema que no les está permitiendo pertenecer a nada. Hemos visto cuatro grandes problemas que hacen muy difícil ser joven hoy. Frente a esto, hay muchos mitos que en lugar de reconocer los problemas de los jóvenes, le echan la culpa de los problemas a los jóvenes. Hay el mito de que los jóvenes de hoy son jóvenes violentos, que tienen conductas irascibles, iracundas, tienen bastante derecho a estar enojados los jóvenes de hoy porque no tienen las oportunidades que tenían las generaciones anteriores y la vida se les ha hecho miseria, muy tensa, son jóvenes tensos, pero no es real para nada que practiquen la violencia. Los jóvenes están a la cabeza en todos los movimientos pacifistas del planeta, justamente. En cuanto se les da una oportunidad real para la alegría, para el amor, para la música, la utilizan a fondo. Existe el mito, un segundo mito, de que los jóvenes actuales son pasatistas, frívolos, superficiales, que no les interesa más que el gozo, todas las formas del gozo, nada que ver con la realidad. ¿Qué me dicen de los jóvenes de un techo para mi país? Por ejemplo, una ONG que hoy tiene 400.000 jóvenes en 19 países de América Latina. Ustedes son parte de una caravana súper, súper grande de jóvenes universitarios que han puesto su tiempo, su creatividad y su esfuerzo. Estos jóvenes se van los fines de semana con mucha frecuencia a las villas miserias de América Latina a construir en dos días una vivienda digna para poblaciones que están en extrema pobreza. Y les aseguro, vuelven absolutamente felices y realizados. Es una vivencia única, la vivencia de la solidaridad. Los jóvenes están buscando vivencia de militancia política seria, de compromiso ciudadano, de solidaridad. Se plantea que los jóvenes son frívolos, se plantea que los jóvenes son irascibles o violentos y se plantea que los jóvenes no saben lo que quieren. Saben perfectamente lo que quieren, que se lo pregunten a los jóvenes estudiantes chilenos que hace seis meses que día a día vienen protestando en las calles pidiendo que haya educación de buena calidad para todos en Chile. Que la educación sea gratuita y que la educación no sea una mercancía como otras en el mercado. Que esté regulada y que no haya educación con fines de lucro. No saben lo que quieren, pocos saben tan claramente lo que quieren como estos jóvenes. Hemos visto los cuatro problemas fundamentales para los jóvenes. Trabajo, educación, familia, sociabilidad. Hemos visto tres mitos que en realidad tratan de justificar la mala conciencia de los que tienen el poder, de las elites poderosas, del 1% que se está quedando con casi la mitad de la riqueza de todo el género humano. Cuando se inventan esos mitos es para no enfrentar las causas reales de los problemas de los jóvenes, sino darle solución. ¿Y tienen solución? Claro que tienen solución. En América Latina hay actualmente nuevas esperanzas para los jóvenes. Las hay en la Argentina, en nuestro país. Los jóvenes estaban acorralados en la década de los 90. Cuando terminó el modelo neoliberal ortodoxo de Menem, el 70% de su ocupación juvenil a fines del año 2002. Entre el 2003 y el 2011 se crearon 850.000 puestos de trabajo para jóvenes en la Argentina. La tasa de desocupación de jóvenes se redujo abismalmente. Ahora es menor al 15% de desocupación. O sea, hoy un joven tiene posibilidades de conseguir trabajo en la Argentina. Hoy un joven tiene posibilidades de completar la escuela secundaria y comienza a haber posibilidades crecientes de estudiar en la universidad. Porque el país está invirtiendo muy fuertemente en su sistema educacional. Hoy un joven tiene mejores posibilidades de desarrollar una vida familiar. Porque hay planes en escala importante y hay, por ejemplo, la asignación familiar. Que le da una ayuda especial de toda la sociedad a aquellos que constituyen una familia y que tienen hijos. Es en la Argentina, es en Brasil, es en Uruguay, es en el Ecuador, es en el Chile de Michel Bachelet. Es en las nuevas economías con rostro humano, es donde los jóvenes están recuperando sus derechos. Hoy los jóvenes tienen esperanza en estos países de luna sur. Esperanza que les ha sido devuelta por las políticas públicas, pero sobre todo por la lucha de los mismos jóvenes. Los jóvenes hoy están movilizados en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, defendiendo un modelo de inclusión social. Pero mientras que en los países desarrollados se los discrimina y en las ofertas de trabajo, los jóvenes son los últimos y su situación es tal, pero tan difícil, que hace pocos días bajó la tasa de desocupación en los Estados Unidos, pero por una causa aberrante. Es porque muchos jóvenes se han ido definitivamente del mercado de trabajo. Entonces ya no aparecen las estadísticas por la imposibilidad total de conseguir trabajo. Mientras eso sucede en el capitalismo salvaje, en el Brasil, Lula creó un programa que es profundizado y continuado actualmente por Dilma Rousseau, el actual presidente del Brasil, que se llama Empleo Primero. Empleo Primero debería ser un programa prioritario en todos los países del mundo, dar a todos los jóvenes el acceso, el derecho a un empleo primero. Los jóvenes son actores. Los jóvenes no tienen que esperar que les sean otorgados los derechos. Los jóvenes son actores fundamentales. Los jóvenes tienen que participar en organizaciones ciudadanas, en partidos políticos, en ONGs de todo tipo, en los movimientos secundarios, estudiantiles, en los movimientos universitarios, en los círculos de cultura, y luchar desde todos esos lugares por un modelo de inclusión social para todos, empezando por los jóvenes mismos. ¿Saben ustedes? Yo apuesto por los jóvenes. Los jóvenes no son frívoros ni pasatistas. Los jóvenes no tienen tendencia a la violencia. Es mentira que los jóvenes no saben lo que quieren. La tienen muy clara. Los jóvenes quieren un mundo mejor. Y un consejo, queridos jóvenes. Para construir un mundo mejor hay que pelearla todos los días. Hay una vieja sabiduría bíblica que les puede servir de inspiración y estímulo. Más vale encender una vela que maldeciera la oscuridad. Bien, ese fue el informe Clix sobre la juventud, la realidad de la juventud en el mundo. Eduardo, en los últimos años, a raíz de la crisis internacional, efectivamente, y el tema de los indignados, la juventud como que tomó mayor relevancia en el arte público. De hecho, fue portada de la revista Times. Bueno, y el tema del empleo, qué hacer con jóvenes que salen de las universidades bien preparados, capacitados. Han hecho todo lo que les han dicho que hagan y de pronto se encuentran en una situación donde les cuesta mucho más despegar, ¿no? Así es. Y el Perú es... Cuál era mejor este informe, me parece, con otros que hemos visto en el cual el Perú es un buen ejemplo de muchas de las cosas que hemos visto en la institución. Que se plantean, sí, así es. Claro, es un momento crítico en el mundo en general porque el desempleo que actualmente hay en varios países está sobre todo acentuado en los jóvenes, que además salen a manifestarse, a tener amortización política, que demandan cambios en el modelo económico, en el sistema político. Y, bueno, vamos a regresar aquí al estudio para conversar con Silvia Bazán, es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y con René Galerreta, secretario nacional de Juventud, para tocar estos temas, pero vinculados aquí a la realidad del país. Regresamos. Letra de Fuego 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. El día de hoy estamos con el escritor Esio Neira que ha venido a comentarnos su última novela publicada en el año 2012. Se trata de Tsunami, un texto sobrecogedor, estremecedor y completamente desolador. Tsunami, que es mi última novela, se publicó aquí en Perú el año 2012 y luego el año pasado, el 13, se hizo una reedición en México que ha salido hace unos meses. Tsunami es una novela que me tomó un buen tiempo de escritura, unos cinco años es la novela que más tiempo me ha tomado y que narra la relación que se puede encontrar entre la fuerza mortal de los fenómenos naturales, en este caso de un tsunami, y las consecuencias que esos fenómenos naturales pueden tener en las personas que habitan el lugar que ha sido devastado por estas fuerzas. Entonces yo diría que es una novela sobre la destrucción, es así como me gusta describirla, en donde no solamente el espacio donde ha sido arrasado por el tsunami está destruido, sino también los propios personajes, que es esta familia en donde está centrada la narración, una familia de limeños, pero con relación también con un lado arequipeño que también se narra en la novela. Para escribirlas fue muy útil dos cosas. Por un lado, un registro fotográfico que hice yo de la zona devastada por el tsunami que sucedió en Camaná en el año 2001, y por otro lado también cuando empecé a hacer lecturas más de textos psicológicos, en donde encontré un término que fue muy útil para esta novela que es el de tsunami emocional, que no es otra cosa que cuando los personajes están atravesando, digamos, sus emociones están huyendo de una manera incontenible. Más de 80.000 hectáreas de bosques de la selva han sido devastadas por la minería ilegal. 8 de cada 10 personas expuestas a esta actividad registran niveles de mercurio en la sangre por encima del límite permitido. Miles de mujeres y niñas son explotadas sexualmente. El gobierno peruano está erradicando la minería ilegal que contamina irresponsablemente nuestro ambiente. Está trabajando con quienes sí quieren formalizarse y cumplir la ley. ¡Juntos lo lograremos! ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. ¿Urgente? ¿Quién lo envía? Usted hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Se está haciendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este video para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este video. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? No, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para ser amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti como los digas. Estés donde estés o estemos donde estemos dentro de 20 años, recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. Vuelves tarde, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. Bien, estamos de regreso aquí en Informe Especial. Hemos visto el informe Clixer sobre la realidad de los jóvenes. Y estamos aquí en el set con Ciri Bazán, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica y Militante del Partido Socialista. Ciri, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Y estamos con Renegra Larreta, que es Presidente y Secretario Nacional de Juventud aquí en Perú. Muchas gracias por estar acá. Quiero plantear una pregunta general para comenzar y después entrar a los temas específicos que plantea el informe. Y es, en este tiempo que llevan participando, digamos, de los movimientos juveniles en el país, ¿ven como una... eso que pasa en el mundo en general, que hay una mayor participación, interés de los jóvenes? En el caso del Perú, me imagino, se está retomando, digamos, el interés por participar de los debates importantes, económicos, políticos, yo que sé, etc. Sí, bueno, de hecho el informe no es precisamente de este año, ¿no? Es de un par de años atrás, si no me equivoco. Pero sí es importante, en el caso del Perú, al menos en mi experiencia como Presidenta de la Federación, y de hecho viendo un poco el movimiento estudiantil y juvenil en los últimos... en el último año en especial, en el 2013, el pasado, sí es importante una mayor participación juvenil, pero sobre todo con miras hacia una organización. Hemos visto el ejemplo de los indignados, hemos visto otro ejemplo de Techo para mi país en el informe, y hemos visto otros elementos, pero creo que lo más importante de ellos ha sido la organización. no solamente fomentar el interés, no solamente ver la participación, sino una participación organizada. Yo creo que eso en el Perú se está empezando a ver un poco, y yo creo que de darse más luces se podría llegar a algo muy interesante, ¿no? Porque sería una cuestión constante en lugar de algo muy efervescente, que es lo que hemos visto hasta ahora. Sí, exactamente, ¿no? De acuerdo al informe ha habido movimientos cíclicos, ¿no? Se están repitiendo bastantes movimientos a nivel de, no solamente Sudamérica, sino también a nivel del mundo. Y eso también, en el Perú también es evidente, ¿no? Desde las marchas que hubieron estudiantiles hace unos años, ha vuelto a retomarse a través del movimiento estudiantil, y sin embargo, como bien indicaron, falta de repente darle un tema a la organización, ¿no? Porque son un poco de repente efervescentes, son coyunturales, entonces aún no hay una estructura como la cual hay en Chile, por ejemplo, con el movimiento de los pingüinos, y que le viene después en toda esta cuestión de Camila Vallejo, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú aún falta este tema de un poco cimentar la organización juvenil, ¿no? En ese sentido. El Perú, la juventud por definición es irrelevente, crítica, busca cuestionar, y todo eso es positivo. ¿Cómo desde el Estado puedes combinar, el Estado por lo general busca hacer muchas veces lo contrario, ¿no? Calmar, no generar olas en tu posición. ¿Cómo lidias con una juventud que por un lado tiene que ser crítica, y por otro lado tienes que estar en el lado de la solución? Lo mejor lo que tenemos es siempre implementar espacios de conversación con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho tres congresos de juventudes durante estos últimos años, y ellos han podido encontrarse, y en cierta manera también ponerse a debatir cosas nacionales, ¿no? O sea, un poco hemos dado espacios a que la juventud se autoconvoque también, ¿no? Dialogantes, y también de una manera recibir sus propuestas, sus demandas. Algunas demandas son muy pertinentes, y otras quizás van a un punto mucho más largo, ¿no? Cambiar el modelo, por ejemplo, ¿no? Neoliberal, en el informe, critican mucho el capitalismo saldaje, ¿no? Entonces, estos temas están en la coyuntura actual. Se cuestiona mucho cómo es la forma en que el mundo se mueve, ¿no? De manera mercantil, y eso también siempre está en los jóvenes. Y es una constante o algo natural que justamente los medios estudiantiles se conforman en torno a la idea de cambiar el sistema, el modelo, porque, digamos, a veces se ven reportajes en los medios sobre algún movimiento de derecha en San Marcos, pero, digamos, es como la excepción, ¿no? Generalmente son movimientos que, como tú decías, son críticos de un sistema que, además, los medios más bien presentan como que, oye, la mayor parte está bien, hay que hacer ciertas correciones. ¿Cuál es su mirada del porqué de los movimientos juveniles? Bueno, yo creo que en realidad ahí también hay varios problemas de análisis que uno de ellos resume el movimiento juvenil como movimiento estudiantil. Por ejemplo, esto pasa aquí en el país, ¿no? Y evidentemente puede que haya un gran contingente estudiantil que sea el que se movilice, sin embargo, el joven trabajador, que al mismo tiempo es estudiante, creo que puede encajar un poco en el esquema que nos ha planteado el informe, dada la complejidad de los diferentes actores que afectan a un joven. Un joven es un ciudadano, al fin y al cabo, y tiene que buscar empleo, y tiene que introducirse en la sociedad, y tiene que ser un estudiante al mismo tiempo. Entonces, digamos que todas esas cosas ponen un reto al joven en tanto tiene que observarse a sí mismo como parte de algo, como parte de la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad tiene que observar al joven como parte de sí misma, y el Estado tiene que observar al joven como un ciudadano con demandas, como acaba de decir René. Entonces yo creo que plantearnos ese desafío también nos plantea cierta forma de canalizar demandas, de elaborar propuestas, y también ahí yo, digamos, mi experiencia desde el otro lado, un poco del escenario, desde el lado gremial, desde el lado que se moviliza, es cómo canalizamos la demanda del joven dentro de las demandas más grandes, hacia los sectores que puedan tener competencia para resolverla, el sector empleo, etc. Un tema, ¿y ustedes perciben que la sociedad y el Estado miran a los jóvenes como un eje central de la comunidad, de la sociedad, o les cuesta mucho trabajo hacerse escuchar? En general el Estado es muy diverso y muy disparo, o sea, por ejemplo, en algunas entidades regionales la juventud es tomada en cuenta, y a nivel nacional, dentro de los poderes, en los niveles también estatales, hay mucha disparidad en la forma como se afrontan los problemas. Por ejemplo, hay problemas sociales que son temporales, pero hay políticas públicas de repente de mayor alcance, ¿no? Entonces, se está un poco tratando de corregir aspectos, pero como bien dijo también Sigrid, se están tratando de probar los problemas un poco más macro, y seguramente ya en un nivel posterior se está yendo ya a la realidad micro, que es el tema de las posiciones vulnerables, ¿no? Dentro de la sociedad en general peruana, somos entre las posiciones de jóvenes, una gran cantidad. Sin embargo, la juventud, mucha de la juventud que no es estudiantil, de repente, no se siente como una parte diferente, sino como parte integral de todo, ¿no? Entonces, está en la misma problemática de buscar vivienda, de obtener un empleo, ¿no? O sea, su problemática es la misma de toda la población en general. Entonces, quizás falta una identificación generacional, ¿no? O sea, falta en el Perú quizás que haya una identificación liderazgo, como ha habido, por ejemplo, en Chile. En Colombia también hubo un movimiento estudiantil, en el Mane, hubo un movimiento en Brasil también. Entonces, en el que hubo falta de repente que haya una identificación generacional, un movimiento generacional, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es cíclico. Hubo en los noventas, hace poco, en la última elección, también hubo una movilización muy fuerte de jóvenes, y ahora mismo también está volviendo a aparecer. Yo creo que hay gente que ha comenzado a retomar el tema político, lo cual nos alegra porque es parte de la democracia, ¿no? Esa es una, digamos, por un lado se puede ver con pesimismo, cuando conversamos de jóvenes y política, vemos en el informe bastante actividad, ¿no? Como decir, en algunos momentos se ha reaccionado, han participado. En el Perú uno ve, en los últimos 20 años, si uno lo ve por el lado del vaso medio vacío, podría decirse que los jóvenes se han apartado de la política, lo ven con distancia, una imagen corrupta de la política. Pero por otro lado también estamos viendo, sí, una suerte de renovación, tibia todavía, creo que es exagerada, llamada renovación, pero cada vez más personas como tú. Interesadas además en decir, sin ningún problema, soy parte de un partido político, voy a entrar a participar, me gusta ser parte de eso, porque es la única forma de cambiar las cosas a mediano plazo. ¿Cómo ves a tu generación en ese sentido? ¿Ves mayor interés, no solamente en el grupo que tú perteneces, sino en general, o todavía estamos...? De participar activamente, digamos, en el sistema político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que en realidad hay cada vez un mayor desprestigio y es asignable con respecto al sistema político tal cual, ¿no? Dentro de la formalidad que implica pensar en el poder, en el Estado, etcétera, tenemos desde la repartija, donde hubo este gran boom, o este gran... la gran referencia a la que hablamos con los jóvenes en nuestro país, hasta, bueno, ahora que no se toma ninguna medida, pues tenemos el asa del suelo de los ministros, y otros temas coyunturales que indignan y, al contrario, ensucian mucho más la política. Entonces, yo creo que por ese lado hay más bien una apatía creciente. Por el otro lado, sí hay un mayor interés que, como digo, tendría como principal objetivo buscar la organización. Ahora, ¿cómo encuentro yo el paradigma del que se moviliza a izquierda? O sea, algo que también podría ajustarse con la pregunta anterior. Es complicado, de hecho, desde mi experiencia con el Frente Amplio, el tema de la renovación es un eje central. De hecho, no solamente la izquierda siente que lo necesita, el movimiento siente que lo necesita, los jóvenes tienen un gran contingente a aportar para este tipo de cosas, para medidas de presión, como también para aportar medidas programáticas, discursivas, propuestas. Al fin y al cabo, se está viendo, yo creo, el joven como, o con un peso intelectual mayor. Y yo creo que en ese sentido es que se están aportando muchas cosas de los jóvenes, pero faltaría, en todo caso, el tema organizativo y el tema de cómo lo juntamos con la política formal, que yo no veo tan todavía claro. Una cosa que me sorprendió, en un evento también de juventud, precisamente, es como todos los partidos, todos los jóvenes de todos los partidos tenían la misma crítica. No nos hacen espacio, ¿no? Yo les decía, bueno, el espacio no se lo van a hacer. Sí, hay que pelear. No tienen que pelear, ¿no? Bueno, entonces, sí, digamos, hay interés, pero, dado el prestigio, como que están un poco reservados. Eso es lo que has querido decir, más o menos. Es una mezcla, ¿no? Porque, de acuerdo a las encuestas, bueno, hemos hecho una encuesta de juventud, no sé si el por ciento de jóvenes le gusta la política y quiere participar, pero solamente el dos por ciento lo hace realmente. Es decir que, o bien hay espacios cerrados, o bien la política se va desprestigiando y la gente al final no opta por meterse a un partido político o a un movimiento político, sino opta a ser política de otra manera, ¿no? No solamente en los partidos políticos, sino de otra manera. Yo creo que lo que nos enseñó el tema de toma en la calle y la repartija fue eso, cosa que los jóvenes se dieron cuenta que desde las calles pueden hacer cambios en la política no necesariamente incursionando en la política y ese es el eterno problema de los partidos políticos en el país, ¿no? O sea, hay un problema en la oferta, digamos, de partidos políticos y de propuestas para los jóvenes en donde ellos puedan canalizar sus demandas más allá de las calles, lo cual no necesariamente quita que el peso que tengamos pueda ir creciendo, ¿no? Y tú eres, politólogo Eduardo, eso es interesante, pero eso suena un poco como... Es que de eso íbamos comenzando a hacer un carro después de un programa, pero es peligroso o no es peligroso, digamos, a mí me parece muy bueno que los jóvenes salgan a la calle para que se den marcha atrás en esa repartija, pero también que las calles comiencen a marcar el rumbo político puede sonar un poco... Lo ideal sería que tengas partidos políticos que están reaccionando a tiempo para evitar eso, Pero tal vez lo dejamos para después del corte. vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es muy positiva para nuestro país. El fallo que definió el límite marítimo entre el Perú y Chile nos otorgó un área de 50.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con un importante potencial económico en especial para la pesca de altura. Este espacio representa más del 75% de lo que se había solicitado a la Corte, lo que demuestra que se nos dio una porción mayoritaria en este litigio. En toda esta zona marítima tenemos derechos soberanos exclusivos sobre todos los recursos vivos y no vivos en la masa de agua y los que provengan del suelo y su suelo marino. Este proceso demostró la capacidad de ejecutar exitosamente políticas de Estado en un espíritu permanente de unidad nacional. El fallo es obligatorio e inapelable y ya está siendo ejecutado por el Perú fiel a su tradición de respeto al derecho internacional y a la solución pacífica de controversias. El final de este litigio nos permite profundizar nuestra relación con Chile y contribuye a la consolidación de lazos de respeto mutuo, confianza, cooperación y amistad bases para un futuro común de paz e integración. Perú progreso para todos. Bien, estamos de regreso aquí en un informe especial, estamos con Sigrid Bastán y con René Galarreta conversando sobre el problema de la juventud o la realidad de la juventud en el Perú. Eduardo, nos quedamos si tú quieras comentar algo. Bueno, creo que algo interesante que dijo Sigrid al inicio es que la organización es bien importante, ¿no? No es solamente salir y marchar, sino justamente ver cómo canalizamos, no solo a nivel de participación en política, sino también puede ser participación en grupos ciudadanos, cívicos, voluntariados, pero que tengan continuidad, que creo que es la parte de la clave, si nos quedamos en la coyuntura y lo rápido. Sin embargo, yo sí creo que es bien importante esto, de participar en política. Yo intento en clase decirle a mis alumnos si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer y ustedes tienen muchas cosas que aportar, ¿no? Y es cierto que hay un miedo, ¿no? Es como, sí, me interesa mucho, pero eso se acochina, ¿qué voy a hacer yo adentro? ¿Cómo romper eso? Eso requiere, en un país, eso se aplica tal vez en el tema que también se aplica para el tema de las instituciones. Cuando las instituciones no es débil, tú requieres de líderes fuertes que asuman el reto como de modificar esa realidad. Actualmente, en la juventud peruana, ¿hay algunos líderes fuertes, bueno, ustedes están acá digamos porque no son ningún liderazgo, pero hay otros como que ustedes les permitan ver que hay una fuerza que se está moviendo en esa dirección de organizarlos mejor para darle una viabilidad y una sostenibilidad más prolongada? Es difícil, ¿no? No hay una camina de la vieja de repente o quizá alguien de ser una cuestión masiva, ¿no? Las matas en Chile fueron de millones, en el Perú han sido de miles, ¿no? Entonces, lo que hay es más que todo íconos deportivos, artísticos, Gastón, los atletas en el último juego panamericano, o sea, lo que hay en los Juegos es que buscan algún tipo de imagen positiva y en eso se cobijan, ¿no? O sea, si bien hay un pesimismo, también hay un optimismo hacia el futuro, no en el presente, sino ellos creen en la juventud, en las encuestas que hacemos, ven el futuro como optimismo, pero el presente lo ven como un trabajo arduo, ¿no? Hay que recordar que en el Perú pues un 68% son más informales que es el mercado laboral es informal, que es mucha de la problemática nacional influye fuertemente en la juventud, Entonces, en esta manera la juventud encuentra rezados de victorias, pequeñas victorias y entonces la juventud comienza, ¿no? en base a eso, pero la gran juventud no está organizada, la mayor parte de la juventud está en eventos netamente de visores, ¿no? No participantes, ¿no? Y también, como una autocrítica, es un tema de legitimar las diligencias, y más también al mismo tiempo, porque nosotros, por ejemplo, cuando era más joven comentábamos el debate entre partidos políticos, pero luego salían a reducir los mismos vicios de los políticos más mayores, ¿no? Y ese problema también, o sea, cuando cargamos nosotros a los jóvenes los defectos de los que nos antecedieron, repetimos lo mismo, ¿no? Entonces, la idea no es repetir, ¿no? Ver a un joven que marche para que las cosas no cambien, me parece totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, la idea es que el joven está en las calles o está haciendo cosas para cambiar, para mejorar. Esa es la idea. ¿Cómo, digamos, Sil, ¿cómo atraer a esa juventud? De repente, un tema es que no hay tema, ¿no? Hemos visto en el informe el tema del empleo, el tema de las oportunidades, tal vez, en algunos momentos, sí, más allá de la discusión ideológica, de dónde uno puede estar parado como partidos políticos, está faltando de repente temas que capturen, ¿no? No sé si ustedes lo han pensado así, o qué temas pueden capturar el interés de esa población juvenil que también hay que decirlo, es una población juvenil bastante individualista, que ha crecido en un país sin redes sociales formadas por diferentes procesos, ¿cómo recapturar ese interés? Es una pregunta muy difícil de hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema bien grande y no creo que sea solo del Perú, digamos, que es el siguiente, y un poco, en general, no solamente los jóvenes, que es el nivel socioeconómico de la gente y cómo en ese sentido te puedes mover tú en el político o hacia lograr un cambio o hacia lograr lo que quieras, ¿no? Y esa variable, se menciona en el informe, se menciona muchísimo el tema del modelo neoliberal, me parece importante tocarla, ¿por qué? Porque, para decirlo en palabras súper sencillas, una persona pudiente, una persona de clase, A, B, lo que fuere, qué interés tiene en entrar a la política si lo tiene todo, digamos, ¿no? O por último, si es que tuviese interés en entrar a la política, no necesita más que su propio dinero para poder entrar a la política, porque eso es como funciona ahorita, digamos, la política, la razón por la cual está tan desprestigiada. Una persona de clase media-baja, baja, ¿no? Pobre, qué interés tiene para entrar a la política, quizás muchos, muchas razones, pero cómo entra a la política, qué espacio se le da a esa persona. Entonces, lo mismo es, yo creo que sucede, creo, mi opinión personal es con jóvenes y adultos. No hay espacios en los cuales una persona de diverso nivel pueda acceder a un espacio en el cual pueda dar su reivindicación y pueda ser escuchado. Eso por un lado, de repente por el lado del Estado, lo que suele. Pero también el tema motivador es también, y esto también es gran parte de la teoría política, es qué consigue la persona que se moviliza y cuánto es cuánto le cuesta movilizarse a esa persona. Y estamos hablando de personas cuyos reclamos son numerosos, el costo es muy alto, tienen que dejar de trabajar para ir a marchar, o tienen que dejar de estudiar para ir a marchar. Eso pasa en Chile. Y yo creo que uno de los temas que incentivaba mucho, más que que los jóvenes marchen, a que las marchas sean exitosas y que por ende se repitan, o a que medidas que se hagan sean exitosas y por ende se creen más medidas, es juntar a la población y juntar a sectores que puedan ejercer de repente mayor presión que otros en una marcha y que por ende los costos de marchar sean menores. En ese sentido, por ejemplo, cuando en Chile salían a marchar estudiantes, ¿qué pasaba? Ellos perdían clases, la educación se detenía, pero el país seguía, la economía era dinámica. Ahora, ¿qué pasa si los estudiantes marchaban con los trabajadores? No habían trabajadores en las empresas, me acuerdo que en las marchas del sur los pesqueros decidieron no ir a trabajar, no había un recurso importante en el sur de Chile, entonces, eso generó que haya un mayor impacto poniendo un mayor interés de formar parte no solamente de la marcha, sino qué está sucediendo en el país y hacia dónde ha caminado la marcha. Yo creo que por ahí también habría un análisis interesante. En el caso del Perú, es como que hay descontentos, pero a la vez eso de repente se ha plasmado en las últimas elecciones, ¿no? Como de alguna manera hay crecimiento, la gente siente que chorrea algo, es como que tampoco hay o hay temor y tal vez por nuestro pasado de los 80, el terrorismo de los 90 de poner el modelo en riesgo, ¿no? Entonces es como que tenemos ahí una tara o un temor que también frena a la sociedad a manifestarse. Una parte muy conservadora y... Sí, justo hemos hecho nosotros un estudio en las Amarcos mismo para el tema político de los jóvenes y hemos descubierto algo que lo que conversamos con Antonio Zapata, ¿no? Hay muchos jóvenes que están cambiando en las Amarcos para que son con clase media y media alta. Entonces ellos no son proclives a salir a marchar. No son proclives, o sea, no tienen reivindicaciones porque la clase de las Amarcos, las jóvenes que son de otras clases no, muy bien. Ya subidos... Exactamente. Antes, hace 20 años era diferente, era más provincial, o sea, la gente que tenía reivindicaciones era más politizada. Ahora ha cambiado bastante la población desde las universidades. Por tanto, los jóvenes, como bien dijo Silisa, ya no encuentran una motivación para hacer un reclamo de ese tipo, ¿no? Entonces, yo vine y me informé una parte que es importante que es el tema de voluntariado, por ejemplo, que quizá un techo para el país. Acá en el Perú se ha creído mucho trabajar en el tema de voluntariado juvenil. Hasta el momento hay una ley que está estancada, pero la idea es que podría ser también un vehículo, A través, por ejemplo, de la DECA 18 se ha trabajado también en tener voluntariado con los jóvenes de la DECA 18. Movilizar a la gente joven para buscar una DECA estudiar también ha sido muy fuerte, ¿no? Hace poco hemos tenido muchos jóvenes hasta el último domingo queriendo meterse a postular a la DECA. Es un aspecto movilizador desde el Estado, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que la juventud se autoconvoque, se autoorganice, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde el Estado es tratar de darles el espacio, ¿no? A través de los congresos de juventudes, por ejemplo, el mes que viene vamos a hacer un encuentro regional a través de jóvenes políticas, un cuarto encuentro para que ahí las juventudes políticas que están actualmente en el Estado o en los gobiernos regionales conversen y vean las problemáticas nacionales, o sea, esas cosas, espacios para que ellos puedan articularse, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de la informalidad, quería hacer una pregunta sobre, por ejemplo, un joven o las organizaciones juveniles cuando se discute el tema de qué hacer para formalizar la economía, ¿tiene algún espacio en ese ámbito del debate o no hay espacio para ello? Y, de repente, digamos también la misma pregunta, pero para un joven que quiere participar ya sea en política o en esos movimientos, ¿cuáles son los principales espacios? Bueno, en el caso de la pregunta específica, en los encuentros y congresos que hemos tenido, se han hecho hasta ayer justamente para ver esos temas sobre trabajo, sobre el tema, por ejemplo, educativo, ¿no? Y se han discutido estos temas. Se nos proponen llegar a... Y se hacen llegar tanto a la PCM como al Congreso de la República. O sea, como trabajo nuestro, como Secretaría de Juventud, lo que hacemos es canalizar todas las demandas de los jóvenes y derivarlas de las ciudades de gobierno, de poder, Para que sean atendidas, ¿no? En algunos casos sí son atendidas, en otros obviamente tienen menos prioridad, ¿no? Pero la idea es ser un interlocutor. Por ese lado se está trabajando y por el otro lado, en la otra parte, yo creo que sí se puede, de una otra manera, incentivar a que la juventud participe más en estos temas, en los partidos políticos, pero siempre cuando los partidos se actualicen, ¿no? Lo reescuché a la joven justamente regidora, ¿no? Decía de que no nos han preparado para gobernar, no nos han preparado para estar en el Estado. En los partidos políticos tienen preparados a los jóvenes y en general a todos los militantes a la gestión pública y en saber dirigir el Estado porque muchas veces sucede y ese es un problema del país que llegamos a un puesto como funcionario y tenemos que aprender de ese cero, Y los jóvenes tuvieron ese problema en el 2006 cuando hubo la primera cuota joven para consejeros juveniles ahora han mejorado, pero ese es un problema que arrastramos, ¿no? Yo creo que evidentemente el movimiento Sentir Juvenil lo que fuere está donde está por responsabilidad asumida de los que formamos parte de la juventud del país y de la misma forma la política está desprecigiada por la responsabilidad asumida de los políticos que están dentro. Eso es innegable, pero sí en cuanto a los espacios y lo que preguntabas dónde podemos entrar y todo, yo sí creo que hay una gran responsabilidad del Estado por agrupar también no solo al estudiante o al joven de a pie sino también un poco al dirigente. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo del dirigente juvenil es recoger las demandas e incluso sin sonar digamos en pro de estas caras y Camila Vallejo y tanto porque todo lo contrario. Yo creo que incluso los medios de comunicación juegan un rol súper importante ahí hay que darle más espacio al grueso de jóvenes. Yo creo que ahí es importante el trabajo con dirigentes porque he visto muchos espacios que ha promovido el Estado he visto muchos espacios que ha promovido la CENAJU por ejemplo un tema en concreto el tema LGTBI y el tema género que no se toca en el informe pero que sí me parece importante que hoy día ha digamos estallado un poco dada la normativa con respecto al código del niño y el adolescente y otras coyunturas otras normas de coyuntura que se han estado debatiendo es un tema que ha tenido un espacio en el Estado pero que no ha contado con la presencia del movimiento homosexual de Lima que es uno de los movimientos más grandes que digamos que lucha por los derechos LGTBI del Perú o en Lima pero del Perú también o no he visto representantes por ejemplo de asociaciones organizaciones y hasta ONG por qué no decirlo pero que también pueden participar que tienen estudios y que trabajan con gente feminista por ejemplo dentro de esos espacios entonces los espacios parecieran estar ahí para que uno los agarre pero muy poco llegan y de hecho hay una corresponsabilidad y de hecho cada uno tiene en su espalda el peso de lo que hace pero sí me parece importante que el papel podría llegar más allá exacto abrir más la perspectiva claro que sea más sensibilidad de verdad digamos no solamente en el papel lamentablemente se nos acabó el tiempo el tema está súper interesante pero es la televisión muchas gracias por haber estado acá que les vaya muy bien por favor impulsan la renovación de los partidos políticos eso fue todo de Informe Especial nos vemos en la siguiente edición ah regresamos con el bloque si nada ponemos comentarios con el bardo volvemos las noticias que otros no ven y usted sí necesita esto es 7.3 noticias entrevista informe reportaje sobre los temas que impactan su vida diaria llevados a sus pantallas en el preciso momento en que suceden los hechos 7.3 noticias la información que necesitas de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía una nueva propuesta informativa con un tratamiento diferente los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan contados en tiempo real y con el análisis de los expertos más destacados para que usted esté bien informado 7.3 noticias la información que necesitas de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde bien bloque final de informe especial Eduardo me he quedado con una duda que hace pregunta para ti que eres politólogo claro nos han transmitido esta motivación que hay por participar en política pero a la vez como el descrito de los partidos políticos los desincentiva y pareciera un círculo vicioso este te contesto como profesor más bien yo noto en los últimos años un mucho mayor interés de la juventud en política como que nuestra generación los que ya no somos jóvenes hubo un hartazgo participar era todo un esfuerzo que nadie le interesaba o no le interesaba si te interesaba era poco de los que lo hacían salvo en los momentos como lo del tribunal constitucional o los años 2000 que hubo una reacción pero en general es crédito en los últimos años yo veo mucho mayor interés pero si creo que tienen que los partidos políticos el estado los voluntariados actualizarse e interesar a estos grupos con mayor interés con ciertos temas que los llamen a participar creo que hay temática juvenil que se puede dinamizar entonces a veces pienso más que ideología en algunos puntos de repente enganchar con algunos temas que luego puedes ponerlo en el que los compartan y a la derecha le pondrán una ideología determinada el izquierdo a otra pero hay ciertos temas que comparten y lo segundo es que creo que los jóvenes piden demasiado permiso algunas veces en política dicen no nos bajan espacio yo creo que no es el momento de pedir espacio sino entrar hay que salir además que se va a hacer las redes sociales ahora que tienen tanta discusión más que los medios de comunicación formales y de eso fue un papel jugar un papel relevante en toda la la inacción que hubo a nivel mundial por la crisis económica y sin ingenuidad también porque obviamente son jóvenes no tienen recursos no tienen que invertir en campaña les va a costar más pero por eso también lo que dijeron al inicio los invitados organización y como suelo organización permite que esto perdure un poco más en el tiempo y si le mencioné el tema de financiamiento cuando se habla de financiamiento de los partidos políticos ¿se habla de financiamiento justamente para esos campos o no? no generalmente está pensado para fortalecer la organización y el riesgo que puede tener es que el partido lo use para consolidar las viejas dirigencias la cúpula cuando en realidad creo que lo más urgente es vincular a personas a la política y que se vea como un oficio de gente que viene a ayudar no solamente a lucrar de ella tal vez estas leyes de partidos políticos que se dan deberían considerar como una obligación de los partidos políticos abrir cierto porcentaje de candidatos hay cuotas hay cuotas en la municipalidad hay de género y en la municipalidad hay cuotas de regidores jóvenes y por supuesto la pasa bastante mal muchos que llegan porque los ponen a veces por cumplir entonces hay todo un trabajo de fortalecimiento muy interesante el tema para seguir conversándolo será para otro programa muchas gracias fue todo por hoy nos vemos en la siguiente edición de informática el tema de informática no entiendes para seguir la próxima nos vemos la próxima y la próxima Gracias.